Hola a todos chavales estamos aquí con un nuevo vídeo en Black Ops 2 una partida privada yo y el Mancus a Quixx a ver quién gana ay te voy a fudir el cero de este paquí venga Mancus ay hijo de puta se ha pasado o que? ahi la tienes se ha quedado quieto vamos 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 Mancus no guarro donde vas oh puta macho no me lo creo o me dejas hacer igual o me mato WASSAP mira que no se tumba WASSAP es que tengo el mas noctiladísimo WASSAP que cerdo que suerte soy un cerdo ordi dulce nooo venga vamos 4-2 no estoy en forma no estoy en forma no a la guarra oh hijo de puta tio ya sabia que estabas ahi me levanto la boca oh que cabron los mandos en el suelo jaja despistando al jugador mira el coche que hijo de puta jaja que me desplota el puro coche chaval es que asi me desplota el coche me desplota el coche ya me esta haciendo ya me esta haciendo ya me esta haciendo pampar 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 ir al chandal de nadie que no es peneo que tu que es que eres es un mañaboli mira peneo ya perfecto tiene skin oh jaja como te ha liberao el salto chaval oh venga vamo venga vamo empatei empateiii mi ni Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Venga, venga, vamos, vamos Ufff, que puta de edif Toma Venga tío, yo flipo Es como si me dan los guantes, eh Oho, mira que bajaría justo El día de 21 vuelo Venga tío, pero si te ha dado Venga tío la mía, no te toques Venga hombre Es aceptada o no? No Es drama Olé Venga tío, a ver, a ver Que apuntador Venga anda, si me iba a tocarlo casi Dios Que vaso eres Vamos Vamos Ah, pero venga ya, que suerte tío Estamos en falla Que le estás contando colega Justo aquí No Ya me voy bien abajo tío No me sabes lo que quiero A la venga tío, pero como tienes tanta suerte Que me estaba yendo tío A la hostia puta Venga aquí guardo Este se está friadísimo tío Me tumo en el suelo y se me va pa'lante tío Si, si, lo veo Lo pasa siempre, y no te a mis putas Por encima Son de putas Son de de mi patrillo Son de de costico Ok, y se pasa Además cuando la municina me has puesto balines, no? ¿Qué? 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 No me has puesto balines Arraso Mira que no Uff Ay tío venga Recargando Y no se pasaba chaval Aquí gana el más fuerte Si, lo te dejó del más fuerte Mira que suerte chaval Que fuerza la venga Madre mía Mira que falso Este destino Venga Uy tío Si ves la kill Chaval No, lo he visto sin necesidad de verla Que falso tío Es que se veía ahí Que se ha ido la bala pa' otro Mira Buaaah Bueno, bueno Es que esto es pa' verlo Te lo juro Mira Esto es pa' meterlo en el modo cine Y ver todo tío Tanta vez Como la kill Como la kill, cabra Mira Mira tío Mira No, tengo warband ahí De todo chaval Uff Uff Va ya empezamos con los warband Con los majos tío Madre mía Otro warband De todo tío Madre mía Toma Vamos bien No te vas a tirar Joder Lo que te he metido Qué difícil No, ahí tiene cerdo Jejeje Ay Qué falso Vuelo, vuelo, vuelo Mira, mira, mira ¿Dónde vas con el cuchillo, eh? Ah Nosotros Ya No, no, no No, no No, no 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 Papal, papal Que mierda, tío Que se me ha quedado la mira apuntando Te lo juro Joder, está correndo para delante Vamos, vamos, vamos Y no te da, tío Joder, eres inmortal, tío ¿Qué vas con condicionamiento tú? ¿Qué va? Buca que Mira, colega Que flipaste Aquí me hago un despiadado, tío No, 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 venga, 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 pasa, pasa para allá Venga, vamos, vamos Que puta Ahí estamos Final épico Venga, pa' aquí, tú épico Que no te da mi bala, hombre, ahora, joder Eh, tío De la hora Sí, tío, que te entra el puto daño, tío Que no te entra el daño, tío Si es que ni me das, tío A ver, que joder si la bala te vas a darla Mira, tío Es que yo me he escondido Y ahora se me cae como que me va a hacer Puta mierda Ah, no, tío La última No, silencioso no puede Ah, en click camp no, ¿no? No, es la última, no No, es la baja Mira, si no te dejan sacar el cuchillo No, tío, venga Has pegado el tiro Ah, tío, venga No me lo creo No, venga Ya estamos, venga Ya me queda la última nada más Venga Eh, hijo puta No por culo Tengo que ponerse ¿Dónde vas? En el aire Si es que te hago todo el lío Te vengo por aquí, por ahí Por ahí, por ahí Pa, 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 pa ¿Qué es lo que no te da? ¿Me sigo bien? No sé Joder, puta, tío No te llegas a agachar Te lo meto Claro, no Ahí la llevas Ahí la llevas Qué cerdo No llega ni a la suerte Qué mal, tío Qué cerdo Porque te has puesto al lado Se ve claramente Quien ha ganado, ¿no? Pa